¡Suscríbete al canal! En este mundo hay dos tipos de fuerzas, una buena y una mala. Los demonios están entre nosotros, que si no hacemos algo, a todos nos va a cargar a muertos. Muy bien, güey, ¿eh? ¡Qué bonito habías, cabrón! Venimos a ayudarte. Me vas a acompañar para ir por Nancy. Somos los diableros. Nosotros nos encargamos de mantener ese orden. Es mi hermano Keta. Es de cómo hacer que mucha gente suelta la suerte. Nancy es el mejor recipiente que hay de un mundo. Esto es una locura. ¿Ya te dio video, parecito? Ya deberías empezar a ponerte el tiro porque se va a poner más friki todavía. El mundo está llegando a su fin. Fíjame que sí, que tengo que hacer. Ahorita empiezo lo mero bueno. ¿Vas a aceptar la invitación al cine o qué? Prefiero que me posean dos mil diablos. Son muertos, carnal. ¡No! 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 Hey, it's Gigi Hadid. Hold tight, hold tight, chemicals collide, hold tight, hold tight, hold tight, hold tight, drippin' lights. ¡No! ¡No!